La vacunatón se cumplirá este fin de semana en jornadas previstas a realizarse a partir de las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Es para los niños entre las edades de 1 y 10 años, así que papitos, los que no hayan vacunado a sus hijos, pueden acercarse desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde a los puestos de vacunación asignados por la IPS de tu municipio. Esta vacunación es gratuita y sin barreras. En el departamento a la fecha se han aplicado cerca de 109 mil biológicos, aunque más de la mitad de la población está sin vacunarse. Por ello se espera atender durante estos dos días a quienes aún faltan por hacerlo. En esta jornada se realizará la aplicación del esquema regal de vacunación a madres gestantes, mujeres en edad fértil, población mayor de 60 años, la población migrante irregular. Para la vacunatón se dispondrán 184 equipos intramurales y 48 extramurales en todo el departamento. Las personas que deseen acceder a la inmunización pueden dirigirse a su IPS o al punto de vacunación más cercano.